¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a dar 5 razones para comprarse el Xiaomi Mi Mix 4 Un celular que acaba de llegar y la verdad es que ha sorprendido a muchísimos, incluyéndome a mí Si no se quieren perder ningún detalle, quédense hasta el final y sean bienvenidos a Jungla Moderno Hace poco pues, realicé bastante vídeo acerca del Xiaomi Mi Mix 4, contándote sus filtraciones hasta su presentación oficial Pero seguramente no tienen tiempo para ir a ver esos vídeos, si no es así los invito a que se pasen por los vídeos Y en caso que no tengan tiempo les voy a contar hoy las 5 razones directas para comprarse el celular y lo mejor que tiene el mismo Y vamos a empezar directamente por su diseño que es algo revolucionario, sobre todo por su pantalla Ya que tenemos una pantalla sin notch, sin el agujerito en pantalla, ya que la cámara frontal está oculta por debajo del mismo panel AMOLED que se encuentra en la pantalla Es algo que se ha visto anteriormente en otros celulares, pero que en el Xiaomi, de hecho en marcas grandes como por ejemplo Xiaomi que está ubicada entre las 3 Que más celulares venden en el mundo, no había un celular de este estilo Por lo que es una revolución total para el mercado, ya que muchísimas empresas más lo van a empezar a utilizar Además de todo ello, el aprovechamiento del panel AMOLED lo hicieron bastante bien Porque también metieron el desbloqueo por huellas en la pantalla, así se convertiría en un celular que tiene desbloqueo por huellas en la pantalla Y cámara frontal oculta, verdaderamente algo súper interesante Como segunda razón para comprarlo tenemos la carga rápida de 120W Es una carga completamente loca, o sea es algo increíble El celular cuenta con 4500 mAh de batería y estos 120W de carga rápida van a permitir que el celular, el Xiaomi Mi Mix 4 cargue en tan solo 15 minutos Este sería el primer celular en cargar más rápido de la historia Porque la verdad 15 minutos de carga ningún celular lo ha conseguido antes Es algo totalmente increíble que en 5 minutos, en 7 minutos ya tengas más del 50% de batería O sea es algo loco, o sea conectas el celular, ves un video, ves este video posiblemente Y ya tengas más del 50% de batería cargada, es una completa locura gente No conforme con eso tiene una carga inalámbrica de 50W, que también es bastante buena Porque o sea 50W es una completa locura, así se lo voy a decir Y la carga inalámbrica es de 10W, o sea le puede transmitir una carga semi rápida a un celular Mediante la colocación de dos celulares juntos, o sea es insano e increíble la carga rápida de este celular Como tercera razón para comprarlo tenemos su potencia ya que se convierte en el celular más potente Bueno no es el más potente pero uno de los más potentes del mundo si no me equivoco Ya que según la página de KeyMobile supera al 98% de celulares en el mercado Amigos estamos hablando del procesador Snapdragon 888 Plus, 8 GB de RAM y hasta 128 GB de almacenamiento interno Con memoria UFS 3.1 que permite alcanzar hasta los 792.000 puntos en el Antutu en la versión número 9 Y con esto supera al 98% de celulares del mercado, es una locura Con cuarto punto vamos a volver a centrarnos en la pantalla pero esta vez en la tecnología que nos ofrece Para disfrutar de ella ya que es una pantalla AMOLED, es una pantalla Full HD Plus Tiene un panel de 120 Hz, ya saben la diferencia entre 60 y 120 Hz En caso que no lo sepan, se lo explico acá rápidamente Es que las cosas se van a ver mucho más fluida que antes Es decir 60 Hz se ve fluido pero 120 Hz se ve el doble de fluido Por lo que a la hora de navegar en el celular es una locura Además pues que la respuesta táctil se eleva hasta los 480 Hz Que es una de las cosas más grandes que hay ahorita en el mercado Es decir que a la hora de que tú estás jugando vas a disfrutar de una experiencia brutal Así te lo digo Además tiene HDR10 Plus que si no sabes lo que es te dejo un video acá en la tráctica de arriba El cual lo explico un poquito más a fondo Y un panel increíble con Dolby Vision, etc. Amigos es algo totalmente loco el celular Xiaomi Mi Mix 4 Y como quinta y última razón tenemos la calidad de sonido Que es una barbaridad la calidad de sonido que tiene este celular Evidentemente hay otras cosas destacables como las cámaras El diseño por fuera, la parte exterior también es muy lindo el celular Pero amigos en el sonido se centraron muy bien Ya que incluye un sonido certificado por Herman Cardone Evidentemente es una tecnología muy avanzada Tenemos altavoces estéreo, o sea tanto por la parte superior que por la parte inferior O sea una muy buena experiencia de sonido Aparte según en Kimobile tenemos altavoces superior lineal 1014 personalizado Altavoces inferior super lineal 12.16p Y altavoces duales estéreo con ajustes profesional Herman Cardone Certificación High Resolution Certificación High Resolution Audio Wireless Y certificación Herman Cardone Estéreo Dual Speakers Evidentemente también los micrófonos son espectaculares O sea este celular es una barbaridad amigos en cuanto a sonido En cuanto a pantalla, en cuanto a calidad es una locura amigos O sea vas a disfrutar de él en cuanto a contenido multimedia enormemente amigos O sea tanto por su pantalla como por su sonido Además para jugar es brutalísimo Por su potencia también lo convierte en un celular muy muy bueno a día de hoy Y pues si quieres conocer otros detalles más interesantes del celular Te invito a que pases por el directo Que lo hice el día de ayer Un directo bastante interesante En el cual si me centro un poquito más en el celular En el directo no hablé todo el tiempo del Xiaomi Mi Mix 4 Sino que también hablé de otras noticias Como por ejemplo el perro robótico que presentó Xiaomi Y por cierto si quieres irlo a ver Ahí está el directo, lo pasamos bastante bien Ahí simplemente nos pusimos a leer noticias Y bueno si les gustó el video Dejen su buen like, comenten, compartan, suscríbanse Y nos vemos en el siguiente video Nos vemos, bye